Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo de GTA V Online Un vídeo en el que me gustaría dar mi opinión respecto al tema de las nuevas casas y el nuevo DLC que va a salir, ¿no? Como sabéis, ayer subí un vídeo informativo de las nuevas cosas que irían saliendo Y que, bueno, información que dio alguien, ¿no? respecto al nuevo DLC Y bueno, como sabéis, pues salió una nueva imagen que... Bueno, pues, sobre un nuevo apartamento Un nuevo apartamento que está decorado totalmente diferente al resto de apartamentos Y bueno, pues vi la ventana y dije, bueno, pues yo tengo que venir a esta localización ¿Por qué? Porque es la localización justo donde aparece, bueno, el Mace Bank y todos los pisos Incluso esta misma carretera, como estáis viendo en la imagen, pues aparece muy parecido, sino igual Y dije, bueno, pues por esta zona hay dos apartamentos, ¿no? Hay dos pisos, que bueno, pues yo, como veis, estoy en esta localización Y dije, vale, pues hay dos casas para comprar Primero voy a probar con una y después voy a probar con otra A ver si así puedo ver que el apartamento, pues, es el de la imagen o no Así que nada, pues cogí el helicóptero y me fui a comprar los dos apartamentos Primero compré uno y bueno, cuando me metí, pues, ¿cuál fue la sorpresa? Porque desde esas ventanas, pues no se veía nada de nada No se veía ni el Mace Bank, ni nada parecido a lo que había en la imagen, ¿no? Era, estaba totalmente en el lado opuesto del piso, ¿no? Y como veis, pues simplemente la diferencia está en que, pues, es totalmente el lado contrario Del piso, pues ya está, no hay nada más que ver Como veis, allí se ve de fondo la casa más cara, la de 400.000 Y dije, bueno, pues me voy a tomar una copichuela de whisky A ver si es que, bueno, pues, como veis, el tío se está tomando whisky o vino No sé muy bien lo que se está tomando, pues dije, voy a probar Pero no va a servir de nada, esta va por vosotros, colegas Y así que, nada, un salud Así que nada, pues, decidí ir al otro piso Investigando, pues, a ver que si se veía el Mace Bank Y las vistas que se ven desde el piso de la foto Pues, cogí y dije, pues, vale, vamos a Whistle Plaza Que es el piso que está al lado, justamente al lado Que es, bueno, aquí acabo de estar en ese piso Que estoy enseñando con el francotirador Y cogí y me lo compré Como veis, voy a enseñar la localización para que veáis que estoy aquí al lado Que es la casa que al lado que me he comprado Y nada, pues, me lo compré y dije, bueno, vamos a ver las vistas A ver si es el mismo, el mismo apartamento O la misma casa Y, bueno, pues, a ver si es la misma O simplemente le han cambiado el interior Como veis, pues, aquí sí aparece el Mace Bank Y los demás pisos junto con la carretera Aparece en un punto Aparece bien, ¿no? Pero aparece como si estuviera girada la imagen, ¿no? Como si el piso no fuera este y fuera otro Desde otra vista Porque, como veis La ventana no coincide Y, bueno, pues, eso me hace pensar Que puede llegar a ser otro piso, ¿no? Que esté, o sea, que sea superior O sea, inferior La verdad es que no lo sé Y, bueno, pues, aquí Digo, con el telescopio, como veis Pues, aquí las vistas de... De... Bueno, más o menos Muestro lo que se muestra en la imagen Y así que, nada, pues Me gustaría saber vuestra opinión Respecto a esto Ya que, bueno Hay muchas dudas No hay nada oficial Todavía confirmado Y, bueno Pues yo quería hacer este vídeo Para decir, bueno Para que vosotros me expreséis A mí vuestra opinión ¿No? Expreséis en los comentarios Y me digáis Oye, pues yo pienso esto Yo pienso lo otro La verdad es que yo pienso Que... Que, bueno Con la información que di ayer Y demás Van a poner nuevos pisos Que no van a estar en Dynasty 8 Que van a estar en otra página web Y, bueno, pues simplemente Like favorito Suscribid si no estáis Y, ya sabéis Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego